¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy porque muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo una receta súper fácil y súper rápida de hacer, ya ustedes van a ver. Y es que hoy, como ya vieron en el título, les voy a mostrar el paso a paso para poder hacer un puré de papas, puré de patatas, que es ideal como guarnición, ya sea para el almuerzo, para la cena, obviamente para cuando ustedes quieran. El resultado, créanme, que queda súper súper riquísimo, sabroso y delicioso. Así que sí, de eso se va a tratar el vídeo de hoy. De verdad espero que les guste muchísimo, les sirva, les ayude y no me alargo más y ¡vamos a comenzar! Comenzamos con los ingredientes. Para ello vamos a utilizar un kilo de papas cortadas y peladas, 100 gramos de mantequilla o margarina, 150 mililitros de leche, sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Aquí en pantalla yo les dejo la cantidad aproximada que estuve utilizando. Ahora, en una olla vamos a poner agua y por supuesto las patatas y también vamos a añadir la sal. Esto lo vamos a dejar ahí a fuego medio, medio alto hasta que hierba y las papas estén blanditas. Pueden taparlo si quieren que esto se haga más rápido. Obviamente yo lo tapé y de repente de vez en cuando lo iba mezclando para asegurarme que cada trozo se vaya a hacer por igual. Pueden apoyarle un tenedor hasta asegurarnos de que cada trozo de papa esté bien, bien blandito. Ahora, esto lo puse en otro recipiente y aquí yo lo voy a aplastar ligeramente con un tenedor, aunque si ustedes quieren hacerlo con un aplastapapas de estos que ya vienen con muchos huequitos, obviamente todo es válido. Yo aquí simplemente lo estoy aplastando un poquito, aquí le añado la mantequilla y como las papas están todavía calientes o tibias, la mantequilla se derrite fácilmente y se integra fácilmente con las papas. Esto de nuevo lo vamos a mezclar todo muy bien y aquí le voy a añadir la leche. Como ven aquí voy a seguir mezclando con el tenedor. Todavía no lo estoy haciendo demasiado puré porque en principio lo que quiero es integrar primero los ingredientes. Aquí como ven le añado la nuez moscada, la pimienta, la sal ya no hace falta porque ya le pusimos al momento de la cocción, aunque si quieren pueden añadirlo un poquito más ahora. Y ahora sí yo lo voy a hacer bien, bien puré ahí como un puré muy, muy perfecto porque lo voy a hacer con una batidora eléctrica de mano. Aquí tómense su tiempo y vayan haciéndolo o triturándolo mejor dicho. El punto es que quede como una especie de crema, yo lo hice. Poquito a poquito también lo pueden hacer a mano con algún tenedor o con un aplastapapas como les dije hace un momento. Les va a tomar a lo mejor un poquito más de tiempo, pero bueno. Aquí como ven esta es la consistencia que tiene. Obviamente está la consistencia caliente, tibia, por eso se ve más cremosa. Lo vamos a dejar reposar o enfriar y listo. Este sería el resultado. Yo para decorarlo en el emplatado le puse unas hojitas de cilantro, aunque obviamente eso es opcional y ya tendríamos listo nuestro puré de papas. Ideal como guarnición para cualquier plato que quieran. Yo hice una receta de pollo al horno y lo acompañé con este puré, así que aquí arriba les voy a dejar el enlace directo. Pero sí, este sería el resultado final. Y listo, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden que me pueden regalar un super like para yo saber que les gustó y tampoco se vayan sin antes suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!